Hola, soy María Belén Esteban Menéndez. Estoy aquí para deciros que estoy open to work. Estoy preparada para todo. De inglés ando muy bien. Table, friends, keys, me, dog, cat, name, window. No, 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 hay que volverlo a repetir, Belén. Window, window. Víctor, cállate. Window. Víctor, cállate. Quien ha trabajado conmigo sabe que yo soy una persona muy tranquila. Joder, Víctor, grábame bien. Open the world. Hablo perfectamente. Soy emprendedora conmigo a Pacho. Quien lo prueba, repite. Tengo el título de Dirección y Administración de Empresa de la Universidad de la Calle. Tengo un máster en memes y tengo una larga lista de contactos como mi amiga Rosalía o mi amiga Georgina. Si quieres saber algo más de este portento, hacemos una call. ¿De verdad es que tenemos que decir call en inglés? ¿No lo podemos decir en español? A ver, Belén, que escúchame, que no te calientes, que aquí se habla ahora sí en el mundo del business. Y no te olvides que vamos a saltar a nivel internacional.